Música Momento de visitar una hermosa ciudad de la costa del río Paraná. Esta vez no vamos a hablar de pesca, de barrancas, ni de la magia de sus atardeceres. Hoy vamos a conocer una de las propuestas hoteleras más curiosas y originales de la ciudad de La Paz. Acompáñanos en esta recorrida. Con tu Cinecreer compra todos los días en tres cuotas sin interés. Más de 12.000 comercios adheridos en todos los rubros y en toda la provincia. Deciles sí a Cinecreer. Quiero darles la bienvenida al complejo de la cautiva de Ramírez, hotel boutique, ubicado en la ciudad de La Paz. Como vamos a ir viendo por imágenes, es un antiguo edificio de que fue una fábrica de fideos y de harinas. El edificio, esta parte del hall es del año 1887 y funcionó hasta los años casi 60 y pico. Después estuvo abandonado muchísimos años el predio hasta que lo compro una familia oriunda acá de la ciudad de La Paz, de los cuales uno de los integrantes de la familia es arquitecto y fue dándole vida a todo esto hoy que se llama el hotel de la cautiva de Ramírez. Y como podrán ver es una conjunción de las antiguas máquinas que tiene el hotel. Que estamos en la parte de la recepción y que vamos a llegar a un lugar donde hay lo que era en su momento y cómo estaba el edificio y cómo se fue transformando en lo que hoy es el hotel, ¿no es cierto? Ahora estamos llegando a otro de los lugares o las dependencias del hotel, que es una sala de estar. Lo que era la antigua chimenea del hotel, eso es una réplica que se hizo de lo que era la fábrica de fideos. Y una característica que tiene que es el piso, que son tacos de quebracho, que en su momento fueron de un piso de la sociedad rural. Y bueno, esa sociedad rural se trasladó a otro lugar de la ciudad y la familia compró para hacer el piso de este estar. Y si continuamos acá a la izquierda, vemos una sala de conferencia. Esto que más de una persona lo debe conocer, que en los almacenes de hace muchos años se usaba granelo, la hierba o la harina, la harina de maíz y la balanza. Son cosas que el hotel ha ido adquiriendo para hacer el contraste, ¿no es cierto?, de lo antiguo con lo nuevo. Acá vamos caminando por el pasillo de la planta baja del hotel. Vamos hacia el desayunador. Como verán, tiene una característica muy moderna los números de las habitaciones. Y acá ya estamos en lo que es el desayunador del hotel. Y como irán viendo, todos los ambientes son muy, más que amplios y muy cómodos, porque en realidad el hotel tiene 21 habitaciones y son más los espacios comunes que los privados, ¿no es cierto?, o sea que la gente que viene a enojarse está muy cómoda en todos los espacios que hay. Gracias por ver el video. Acá llegamos a la parte más linda del hotel, que es la parte de esparcimiento. Como podrán ver, hay un metegol, hay una mesita de pool, una mesa para jugar a las cartas, un sapo que tiene su, un juego de sapo que tiene su antigüedad, todo funciona, hay que pedir las fichas que corresponden en la conserjería y pueden para atratenerse, un piano, por supuesto que sabe una pantalla para mirar algo de televisión, y hay unos cajones que si ustedes lo observan abajo de la mesa y allá, que esos están llenos de juguetes para los chicos, o sea para dejarlos tranquilos a los chicos mientras los mayores están conversando o divirtiéndose con alguno de los juegos que hay en esta parte. Esto que hoy se ha convertido en una bodega como para vista, era por donde se tomaba el cereal que venía a la fábrica de fideos. Ese galpón que está ahí es donde nosotros armamos el restaurante. Lo que después lo transformamos en piso, era una gran tolva donde caía el cereal, que era trigo fundamentalmente, y lo tomaba el molino para caer a las máquinas que vimos en un principio, para moler y después fabricar lo que eran los fideos y los diferentes tipos de harina.